Hola a todos, soy Joana Almagro y hoy os traigo un combo de disociación corporal de cadera. Hoy vamos a trabajar sobre cuatro disociaciones corporales de cadera. Realmente son cuatro ejercicios o cuatro movimientos que ya habéis hecho antes conmigo. Lo que pasa es que hoy los vamos a fusionar, ¿vale? Vamos a crear un combo no solo para entrenar de manera aislada cada ejercicio, sino para que los podamos integrar. Y a la hora de pasar de uno a otro, pues vayamos cogiendo agilidad, ¿vale? Porque al final, si nos quedamos solamente en el mismo movimiento, sí que podemos desarrollarlo, ¿vale? Pero si luego queremos cambiar a otro movimiento de cadera, a veces se nos queda un poco la cadera atascada. Entonces, hoy os traigo un combo en el que os digo que vamos a trabajar cuatro disociaciones de cadera y las vamos a unir, ¿vale? Igualmente, aunque ya las he hecho anteriormente, las voy a repasar. Vamos a comenzar con un cadera lado a lado o lo que es lo mismo, culazo para allá, culazo para allá, ¿vale? Yo voy a mover mi cadera a un lado y al otro. Quiero que lo exageréis, no pequeñito, sino boom, cha, 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 ¿vale? Imaginaros que tenéis a alguien aquí y le dices, toma culazo, toma culazo. Vale, cuidado con esto, no quiero que rotéis la cadera, es decir, no es esto, es decir, me desplazo y roto, sino es de manera lateral, ¿vale? Hacia los extremos. Entonces, voy a golpear con mi cadera para allá y para allá. Golpeo, 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 ¿vale? Este es fácil, ¿sí? Mientras no me rotéis la cadera, va todo bien. Tenemos el primero. ¿Cómo sería nuestro segundo? Una basculación de pelvis. Lo hemos hecho un montón de veces, ¿vale? Ya sabéis que departo del neutro y atrás. Neutro, que no me voy, ¿vale? No quiero que nos vayamos, sino neutro, atrás, neutro, atrás, neutro, atrás, sin implicar nuestra espalda, ¿vale? No quiero que el movimiento salga de nuestra espalda, sino de nuestra pelvis. Chap, 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 ¿bien? Ese sería nuestro segundo movimiento, que también ya lo conocemos. Tercer movimiento, también lo conocéis, es una rotación de cadera hacia el frente. Clac, clac, las rodillas, ¿vale? Están estiradas, que no bloqueadas. Necesito que, de alguna manera, no esté todo el cuerpo súper tenso, sino dejar que mi cadera fluya. Clac, 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 chap, chap. Para no darme impulso con los brazos, podemos agarrarnos ahí arriba. Y vamos a sentir que el movimiento es mucho más, es más complicado, ¿vale? Porque al final estamos aislando nuestra cadera. Igualmente, este movimiento, ya lo sabemos, ¿vale? Base del jiggle. Sería nuestro tercero. Vamos con nuestro cuarto. También lo habéis hecho conmigo, ¿vale? Movimientos de cadera de arriba a abajo. Chap, chap. Implicamos nuestras rodillas y nuestra cadera. Las rodillas nunca se van a extender del todo, ¿vale? No es esto, sino que están flexionadas. Y de aquí, flexiono una más y la otra estiro, pero nunca llego a extender ni bloquear. Clac, clac, ¿vale? De tal manera que hago chum, chap, chum, chap, chum, chap, chum, chap, chum, chap. Bien. Tenemos estos cuatro movimientos. Si nunca los habéis hecho antes o hay alguno que no os sale, primero os recomiendo que los hagáis de manera individual, porque ahora los vamos a combinar y la cosa se va a complicar un poquito, ¿sí? Entonces, os voy a explicar el combo. Básicamente, es hacer cuatro movimientos de cada. Y lo vamos a hacer hacia los dos lados, ¿vale? Vamos a empezar hacia la derecha, que es normalmente el lado que le sale a todo el mundo, ¿vale? Pero luego lo vamos a volver a repetir hacia la izquierda y así trabajamos nuestras dos partes del cuerpo por igual. Entonces, hacemos uno, dos, tres, cuatro. De aquí, paso al frente. Uno, dos, tres, cuatro. De aquí, paso al tercero. Estiro piernas. Uno, dos, tres, cuatro. Y de aquí vamos al cuarto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Aquí lo difícil es conectar, cómo poner nuestro cuerpo, cómo hacer con los pesos y si tenemos, por ejemplo, si bloqueamos demasiado las rodillas en este, puede que luego no nos fluya, ¿vale? Hacer el siguiente. Entonces, tenemos que saber cómo colocarnos, cuándo bloquear, cuándo no bloquear. Vamos a repetir una vez más. Yo estoy aquí y hago uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Lo tenemos con la derecha. Ahora lo practicaremos con música. Vamos a probar lo mismo hacia la izquierda. Parece lo mismo, pero no sé por qué la izquierda normalmente se os resiste un poquito más. Entonces, hacemos uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Más o menos lo tenemos ahí interiorizado. Vale. Pues ahora toca practicar. Vamos a poner un poquito de música. Y lo vamos a hacer primero a la derecha. Lo haremos despacito. Y luego a tiempo con la música. ¿Vale? Un poquito más rápido. Y repetiremos lo mismo hacia la izquierda. Y así trabajamos los dos lados. Si necesitáis más tiempo para interiorizar los movimientos, el combo, tomároslo. ¿Vale? No pasa nada. No hay prisas. Cada cuerpo necesita su tiempo para interiorizar y para aprender cómo hay que hacer los movimientos. Así que nada. Pongo música y vamos allá. Vamos a empezar suave. ¿Vale? A doble tiempo. Cinco, seis, siete y pa, pa. Al frente. Boom. Atrás. Frente. Atrás. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo. Uno, dos, tres. A tiempo. Y un. Boom. Ha. Boom. Ha. Cha, 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 cha. Un, dos, tres. Una más. Pa, pa. Bien. Vale. Vamos con nuestra pierna izquierda. Un poco más complicado. Despacio. Cinco, seis, siete y pa. 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 Frente. Frente. Atrás. Tap. Frente. Atrás. Lateral. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Va tiempo. Y un. Dos, tres. Cuatro. Boom. Clap. Boom. Clap. Cha, 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 cha. Cha. Va. Una última. Un. Dos, tres. Cuatro. Boom. Clap. Boom. Clap. Hey, 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 hey. Pa, 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 pa. ¿Bien? Bueno, chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis más tutoriales como este, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Un besito. Mua. Un besito. 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 Un besito.